Cuando hagan la crema batida tipo chantilly para ponerla encima de su pay sedoso de chocolate, fíjense bien para que no se les pase y luego fíjense bien en el programa para ver cómo se hacen las virutas de chocolate y le quedará increíble. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro pay acá, ya está de la refrigeradora, está cuajadito, vamos a hacer la parte de arriba que es la crema que la voy a batir ahorita y también vamos a hacer las virutas de chocolate para decorar encima. Entonces, voy a poner a batir la crema de leche que está friecita de refrigeradora y tengo que estarla mirando por el rabido del ojo para que no se me pase mientras que hago mis virutas. Así que esto tiene que ser un poco rápido. O ustedes hagan primero su crema y la ponen en la refrigeradora y después hacen las virutas. No hagan simultáneo porque de repente si se les pasa la crema, eso es lo malo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos acá el chocolate derretido, miren, está perfecto derretido. Mi superficie está limpia, vamos a limpiarla bien acá para poder poner el chocolate y hacer las virutas. Lo saco por acá. Y con espátula estiro bien mi chocolate para que se vaya enfriando y hacer las virutas. Les tengo dos espátulas, la chata para sacar y la de pintor para recoger, ¿ven? Te voy sacando todas las virutas. Y voy viendo que mi crema está batiendo y que no quiero que se me pase. Un poquito más. Debe ese poquitito más para que no se pase. Ahí está. Listo. Acá está mi crema. Mientras que hago mis virutas, las voy a poner en la refrigeradora para que no se me vaya a calentar porque ustedes saben que la crema no se puede calentar. Y ahora vamos a terminar de hacer las virutas, miren. Voy a sacar la batidora. Voy a sacar la batidora, la voy a poner por acá. Y de acá vamos a ver bien cómo se hacen las virutas. Acá tengo mi manga. Está acá. ¿Ven? Ahora sacamos las virutas bien, ¿ven? Sacamos con esto así. Doblamos así como en curva. Entonces en la manga yo lo que tengo es una boquilla que tiene como una especie de triangulito. No es boquilla lisa ni es como que tiene un corte en el costado. ¿Qué es lo que va a hacer? Que vamos a tener esa forma de rellenar la crema. Acá saco mi crema. Entonces vamos a poner acá la crema que está bien batida. ¿Ven? Miren, está suavecita, bien batida. Por eso que les dije que tenían que tener cuidado de que no se les vaya a pasar. ¿Ven? Y ahora con esto de acá miren lo que hacemos. Miren qué bonito queda. ¿Ven? Queda como de costadito. ¿Ven? Entonces ahora con las virutas miren lo que hacemos. Le ponemos encima virutas de chocolate, que se ve súper bonito. En lugar de chocolate rallado, más o menos las virutas. Y ahora lo vamos a desmoldar en nuestro plato. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro postre ya listo, vamos a desmoldarlo. Yo siempre rezando de que me salga bien todos los postres y que se desmolden bien. Ustedes saben que uno es supersticioso. Ahora tenemos que buscar un sitio donde vamos a poner el espatulón para desmoldar esta. Lo ponemos acá. Lo vamos a poner por acá. Y acá tenemos ya nuestro postre que lo vamos a cortar para que ustedes vean cómo queda en el medio de nuestro país sedoso de chocolate. Entonces ahora con el sable, el famoso sable. Vamos a cortar. Vamos a limpiar el cuchillo porque si no ensucio el otro... Siempre digo que hay que cortar, limpiar, sobre todo cuando hay cremas así, ¿no? Es importante limpiar el cuchillo para que cuando sea el segundo corte no ensucie lo que ustedes van a enseñar. Bien, porque acá está la crema y el chocolate y todo esto, ¿no? Vamos a limpiar el cuchillo. Vamos a recoger acá. Entonces acá ven que está la masa de galletita, la parte del mousse de chocolate y la crema. Por eso que les dije que el molde tiene que ser altito para que ustedes coman todo junto. Entonces cuando coman van a ser crema, chocolate y galleta que es delicioso. Entonces lo vamos a poner en este plato bonito, acá. Y le voy a poner un poquito más de virutita acá encima para que tenga. Y acá tenemos nuestro pie. Vamos a limpiar acá para que se vea bonito. Acá ya está. Nuestro pie y nuestro pedazo de pie acá. ¿Con qué lo vamos a maridar? Con un malamado que es... Es un malbec añejado en roble a manera de oporto, que va muy bien con el chocolate. Yo siempre lo recomiendo para tomar con el chocolate porque de verdad es como es malbec, es sudamericano, pero añejado con oporto en barrica de madera. Entonces va muy bien. Espero que lo hagan. Es un pie bastante fácil, pero es riquísimo. Esto sí le gusta a chicos y a grandes porque la combinación de chocolate como mousse con crema y galleta es una manera de comer una deliciosa galleta con crema. Y encima su mousse y chocolate. Espero que lo hagan. Cualquier consulta por acá y estaremos felices de ayudarlos en todo lo que ustedes quieran en cuanto tiene que ver con el programa porque a veces hay preguntas y háganmelas por acá por provecho, Movistar Plus y todo. Todos mis amigos de acá me harán llegar las preguntas como siempre me hacen llegar para poderles contestar porque hay un montón de dudas que un montón de gente tiene. Yo feliz de despejarle todas las dudas. Espero que lo hagan y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.